sobre la situación de los líderes y lideresas afrodescendientes en Colombia. Me acompañan en la mesa la comisionada expresidenta Daina Shelton, así como la comisionada Rosmarie Antoine, quien también es relatora para derechos de las personas afrodescendientes, además de ver el tema de raza y discriminación dentro de la Comisión Interamericana. Saludamos a la digna representación de las organizaciones solicitantes, así como a la digna delegación del ilustre Estado de Colombia. Les cedería el uso de la palabra a las y los peticionarios, solicitándole, por favor, que al hacer uso de la misma se sirvan presentar. Muchas gracias. Buenas tardes. Excelentísimos comisionados, José Jesús Orozco. Excelentísima comisionada Rosa María Ortiz. Rosemary Bell Antoine, relatora para pueblos afrodescendientes y discriminación racial. Daina Shelton. Me acompaña en esta tarde Marino Córdoba, presidente de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados. Erlendi Cuero, vicepresidenta de Afrodes. Y Bernardo Cuero, fiscal nacional de Afrodes. De parte de Global Rights y Afrodes, quisiéramos expresar nuestro agradecimiento a la honorable comisión por el atargamiento de esta importante audiencia. Desde el 2003, Global Rights y Afrodes, venimos combatiendo la discriminación racial que sufren los afrodescendientes en Colombia. Y que se ha reflejado en el impacto desproporcionado que el conflicto armado ha tenido en las comunidades y territorios afrocolombianos. El Estado colombiano continúa sin éxito en el diseño e implementación de políticas públicas efectivas y eficaces para la restitución y protección de los derechos humanos de la población afrocolombiana en general y de la población afrocolombiana víctima del desplazamiento forzado. Los impactos diferenciales del conflicto armado interno sobre los afrocolombianos han sido ampliamente reconocidos a nivel internacional, inclusive por el mismo Estado colombiano. El incumplimiento de las leyes que comprometen al gobierno para implementar políticas públicas para restituir los derechos ha llevado a la Corte Constitucional a emitir un conjunto de sentencias que reafirman los deberes del Estado. Entre ellas, la sentencia T-025 del 2004, los autos 005 del 2009, 004 del 2009, 092 del 2009, inclusive el auto 234 del 22 de octubre del 2013 con respecto al cumplimiento del auto 005 en el municipio de Buenaventura, Valle del Cauca. La impunidad de los crímenes y amenazas contra las comunidades, organizaciones y líderes de población afrocolombiana continúan a nivel nacional. No existe a la fecha un número significativo de condenas a los responsables de las violaciones de los derechos humanos. Los líderes de las organizaciones afrocolombianas siguen siendo amenazados, desaparecidos y asesinados. Afrodés viene denunciando de forma sistemática las amenazas que siguen recibiendo más de 140 líderes solo de Afrodés por parte de los grupos al margen de la ley. Los tres líderes que me acompañan han sido desplazados y por su labor en defensa de los derechos de los afrocolombianos desplazados, siguen siendo amenazados. Cedo la palabra al señor Marino Córdoba. Buenas tardes, muchas gracias, excelentísimos comisionados. También a la comisión del gobierno. Mi nombre es Marino Córdoba, representante legal de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados, Afrode. Soy uno de los sobrevivientes del ataque militar conjunto que se realizó, que realizó los grupos paramilitares y militares como parte de la Operación Génesis, liderada por el general Rito Alejo de Río en 1996 en Río Sucio. Desde el año 2000 he vivido aquí en los Estados Unidos en calidad de asilado político. El año pasado regresé a Colombia con el propósito de acompañar a la comunidad afrocolombiana desplazada en su lucha por sobrevivencia. Afrode es una red de 96 organizaciones regionales de personas afrocolombianas desplazadas. Nuestra meta es apoyar a la iniciativa que buscan salidas negociadas y pacíficas a la problemática que afecta a las familias afrocolombianas desplazadas y le apostamos a la paz. Hoy las regiones más críticas para el desarrollo de nuestro trabajo son Quidó, Buenaventura, Cali, Pasto, Tumaco, entre otras. Estas, en todas ellas, nuestros líderes se enfrentan evidentes situaciones de riesgo. A esto el gobierno colombiano no solamente ha sido lento, omiso e incoherente en el fortalecimiento de los mecanismos de protección para nuestros líderes, según lo ha ordenado la Corte Constitucional en repetidas ocasiones, sino que continúa sin realizar pronunciamientos públicos de apoyo a la labor de las organizaciones y tampoco existen investigaciones serias al respecto. La gravedad de la situación y la falta de atención y respuesta de parte del Estado y su institución es responsable ha permitido el asesinato de algunos líderes, entre ellos Miller Angulo, en Tumaco, en diciembre del 2012. Este hecho llevó a los miembros a organizar y realizar un acto de desobediencia civil en diciembre del 2012 en un acto que contaba con la presencia del vicepresidente Algelino Garzón. Por este acto y por la reacción internacional de condena al asesinato y la falta de respuesta del gobierno llevó a que la Unidad Nacional de Protección iniciara un proceso de diálogo con Afrodes. Afrodes y la UNP acordamos trabajar juntos para hacer efectivas las medidas colectivas e individuales para los líderes que corren peligro. Aquí fuimos apoyados y acompañados por la USAID, la Embajada de los Estados Unidos y otras entidades nacionales e internacionales. Se realizaron seis talleres en seis zonas. Además, la UNP pudo constatar en terreno la situación cotidiana de los líderes. Lo paradójico de estos pilotajes que se realizaron entre febrero y marzo es que a la fecha no se cuenta con un documento o plan de parte de la UNP que demuestre el trabajo realizado en terreno, el grado de afectación o vulnerabilidad que viven las comunidades de sus líderes y el qué hacer. Desde el 2012 a la fecha, Afrodes ha presentado ante la UNP 114 casos de amenazas individuales de líderes y lideresas miembros que requieren atención inmediata. Acorde con la UNP, de estos 144 casos, solamente 32 de ellos tienen medidas de protección vigente. El resto están en procesos de estudio o han sido simplemente rechazados. De manera específica, la inefectividad en cumplimiento del gobierno colombiano se puede evidenciar en un ritmo institucional de implementación que no se corresponde con la gravedad de la situación. La adopción de medidas colectivas se viene aplazando con justificaciones legalistas después de siete meses de terminar un ejercicio formal de caracterización o los pilotos. El gobierno ni siquiera ha entregado públicamente un informe al respecto. La aprobación y asignación de medidas de protección individual hasta el día de hoy solo se ha dado gracias a las solicitudes del gobierno y del Congreso de los Estados Unidos. Las investigaciones sobre los hechos denunciados formalmente no registran avance significativo. La impunidad continúa siendo la constante. Las solicitudes de proceso de evaluación de riesgo igualmente los tiempos son de semanas, meses. Todas estas órdenes constitucionales relevantes al tema de protección no han sido atendidas en forma satisfatoria. Los avances al respecto no son efectivos para detener las amenazas y los asesinatos. En cuanto a la ley de víctima y el decreto ley 4635 relacionado con la reparación a las víctimas afrocolombianas, su implementación no presenta avances. Los requerimientos propios de los procesos de consulta previa y participación en vez de cumplirse son presentados como obstáculos. La no implementación de las medidas de protección colectiva ordenadas por la ley y la Corte se justifica diciendo que requieren de una nueva modificación legislativa. Con esto, ahora paso a ceder la palabra a la vicepresidenta de Afrodes, Erlendi Cuero Bravo. Muchas gracias. Buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Erlendi Cuero Bravo, vicepresidente de la Asociación Nacional de Afrodescendientes Desplazados Afrodes. Mi padre fue asesinado por paramilitares en el municipio de Buenaventura. Desde el año 2000 he sido víctima de desplazamiento forzado inicialmente en el municipio de Buenaventura por el Frente 30 de la FARC y ahora en la ciudad de Cali. Posterior a mi desplazamiento han asesinado a cuatro miembros de mi familia, los paramilitares. En la actualidad estoy recibiendo amenazas por grupos paramilitares que se identifican como rastrojos y águilas negras. Soy madre cabeza de familia de dos hijos y tengo una nieta. Vivía en el distrito de Agua Blanca en la ciudad de Cali hasta hace cinco meses, lugar que me vi obligada a abandonar por las amenazas e intentos de asesinato en el mes de mayo. No comparto que después de lo que vivimos como pueblo afrocolombiano un delito de lesa humanidad como es el desplazamiento forzado, tengamos que seguir viviendo como mendigos en la ciudad y sin esperanzas. Por esta razón, logré el posicionamiento y reconocimiento de la población afrodesplazada en la ciudad de Cali. Organicé el proceso de las mujeres afrocolombianas vendedoras de chontaduro y frutas tropicales en el departamento del Valle. He realizado acciones jurídicas y de hechos, como son los derechos de petición, acciones de tutela, de sacato y he participado en las movilizaciones. Continúo, vengo participando activamente en la construcción de la política pública a favor de mi comunidad, pero sin que haya un resultado positivo. Continúo la divulgación en los escenarios públicos y privados de la situación real que vivimos las comunidades afrocolombianas desplazadas desde los enfoques diferenciales nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes, madres y nuestras personas mayores. Desde el año 2000 he recibido amenazas por medio de pasquines o panfletos intimidantes de las águilas negras, rastrojos, llamadas telefónicas, agresiones verbales y físicas. Pero desde abril, después de la exposición ante el Congreso de la República, la problemática real de las comunidades afrocolombianas se han incrementado, las persecuciones, intentos de homicidio, como fue en el mes de mayo, que me persiguieron cinco hombres a la llegada de mi casa y en una hazaña de mi hijo que abrió la puerta corriendo, logramos entrar. Ellos trataron de forcejar la reja de mi casa que era bastante alta y no pudieron ingresar. Duraron tres minutos allí. Al día siguiente me voy a obligar a pedirle a mi familia que me hiciera un acompañamiento para salir del Distrito Aguolanca hasta el día de hoy. Desde el año 2000 he iniciado la denuncia correspondiente por los hechos que vengo sufriendo ante las entidades del Estado como la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, Alcaldía, anteriormente el Ministerio del Interior y ahorita la Unidad de Protección. La respuesta que he recibido del gobierno son recomendaciones y estigmatizaciones en algunos casos por los fiscales como mi hija retírese de eso, no se meta en problemas, pero también como lo hizo la fiscal Gloria Izquierdo de la Fiscalía 94 en Cali que me dijo quién me creía que era para que me mataran o aún qué quería que me dieran. En el año 2009 me dieron un recurso por un mes de transporte por 800 mil pesos para que me movilizara como protección y un medio de comunicación que es un radio avantel que pues igual no salva la vida de nadie. Me han ofrecido las rondas policivas las cuales me niego a aceptar porque a veces es ponerlo más en evidencia a uno como líder por el lugar donde nosotros vivimos. Me han hecho más de cinco estudios de riesgo sin que arrojen siempre salen ordinarios. Las consecuencias que he tenido que pasar en todo esto por el liderazgo que he asumido es no tengo ninguna estabilidad en este momento no estoy en Cali estoy en Bogotá voy de un lado para otro mis hijos viven solos he tenido que abandonar prácticamente la comunidad que yo apoyaba en Cali y hacer llamadas telefónicas para poderlos asesorar lo más complicado es enfrentar que mi hija hace dos años intentó suicidarse por la misma situación que yo estaba viviendo el temor de salir sola a la calle porque uno cuando sale no sabe si va a regresar y en medio también de que cuando no lo encuentran a uno en cualquier momento pueden atacarle los hijos que es la parte más frágil de uno como mujer finalmente decirle al gobierno colombiano que el Estado colombiano y la comunidad internacional están siendo testigos de los peores homicidios que se está cometiendo en la historia de nuestro país hacia las comunidades afrocolombianas por omisión al día de hoy no tengo medidas de protección y para el gobierno mi riesgo sigue siendo ordinario agradezco el haberme escuchado y cedo la palabra a Bernardo fiscal de Afrodes buenas tardes a todas y a todos mi nombre es Bernardo Cuero Bravo soy el fiscal nacional de Afrodes vengo del departamento del Atlántico municipio de Malambo en el área metropolitana de Barranquilla soy víctima de desplazamientos forzados desde hace 13 años y nací en el departamento de Nariño en el sur de Colombia 13 años durante los cuales no he dejado de sufrir amenazas y atentados relacionados con la actividad de defender los derechos de las comunidades marginadas de nuestro país en el año 2000 sufrí dos atentados perpetrados por paramilitares lo que me obligó a desplazarme al lugar de donde vengo en el norte de Colombia desde el año 2006 representa una población de 10.080 personas de los cuales el 60% somos afrodescendientes víctimas de desplazamientos forzados organizados a través de cuatro organizaciones de las cuales soy suboceros y estamos afiliados a Afrodes en el año 2010 fecha en que nos afiliamos a Afrodes desde la cual no han dejado de hacerme amenazas telefónicas por panfletos o directamente al igual que a miembros de Afrodes Atlántico los más recientes hechos están asociados con mi actividad a favor de nuestra población en diciembre del 2012 en el aeropuerto de Barranquilla fui amenazado por un sujeto quien me recomendó no regresar de Bogotá el 17 de diciembre estando en Bogotá intentaron asesinar a mi hijo Darío Alejandro Cuero en Tumaco, Nariño cinco días después al llegar a Barranquilla el vehículo donde me trasladaba a mi residencia fue perseguido por dos sujetos motorizados el 12 de mayo del 2013 dos sujetos armados llegan a buscarme a mi residencia con la intención de atacarme el 6 de junio de las 9 y 30 de la noche dos hombres armados entran violentamente a mi residencia rompen la puerta y la ventana y al no encontrarme optan por amenazar a quienes estaban observando la acción en las dos ocasiones me encontraba fuera de mi casa haciendo trabajos comunitarios el 4 de julio en la oficina comunal fui amenazado por tres sujetos quienes me advirtieron que abro comilla si no quieres que te suceda una desgracia retírate del trabajo con la comunidad cierro comillas en el mes de agosto a través de una llamada telefónica se me prohibió que asistiera al plenario de la mesa nacional de organizaciones de población desplazada a la cual pertenecía al mismo tiempo llegó a mi casa un panflecto donde se me combinaba a que debía renunciar de hacer parte de la mesa de participación de víctima en el nivel departamental y nacional lo cual debí acatar estoy en cuarto semestre de derecho en una universidad de un municipio distinto del cual resido por conveniencias de seguridad personal y hasta días han llegado a buscarme personas desconocidas al retirarme de la mesa nacional y departamental de víctimas me dediqué al trabajo local y comunitario en el barrio Villa Esperanza de Malambo y al trabajo de base de Afrodes en mi condición de fiscal nacional y presidente comunal lo que ha ocasionado mayor riesgo para mí y mis compañeros y compañeras de trabajo hoy mis compañeros de trabajo social y comunitario son perseguidos y amenazados por estar acompañándome en esa labor he tenido que permanecer hasta 10 días encerrado en casas distintas de mi residencia la trabajadora social y de logística tanto de Afrodes como de la junta comunal ha sido atacada física y verbalmente por estar conmigo el gobierno a través de la unidad nacional de protección el mes de junio luego de un estudio de riesgo me entregó un chaleco antibalas un celular y algo más de 400 dólares para pagar traslados en taxi durante los meses de junio a agosto como única medida de protección hoy me encuentro viviendo fuera de mi residencia mis hijos están en diferentes partes del país Tumaco Cali y algunos en la República del Ecuador y se me está restringiendo el trabajo con la población que represento tenemos 5 miembros comunales amenazados y 4 miembros de Afrodes Atlántico no tenemos garantía para realizar el trabajo social comunitario con nuestra población mi residencia es constantemente vigilada y las provocaciones y amenazas son permanentes a pesar de las denuncias de cada hecho no existe ningún resultado ni investigación de estos en muchas ocasiones le he dado a conocer a la unidad de protección que por mi trabajo y el entorno en el cual debo moverme los medios que utilizo para ello portar un chaleco antibalas aumenta mi riesgo si no se tiene un esquema de seguridad que garantice nuestra movilidad interna debido al alto índice de delincuencia existente en la región con mi testimonio no quiero pedir explicaciones al gobierno colombiano ni hacerle acusaciones solo buscar las medidas de protección que me garanticen el trabajo en las comunidades a las cuales pertenezco y represento el gobierno debe entender que por cada líder y lideresa asesinado surgirán 5 más exigiendo derechos y más organizaciones pidiendo garantías de cumplimiento para esos derechos exigir el respeto a nuestro derecho de realizar el trabajo de incidencia a favor de nuestras comunidades no puede ser una razón para condenarnos a muerte a nosotros y a nuestras familias muchas gracias por este espacio y retorno la palabra al presidente nacional de Afrodes hermano Marino muy bien solicitamos a la CIT que recomiende al estado colombiano uno la realización de una reunión dentro de un mes entre la unidad nacional de protección y la totalidad de líderes de Afrodes que enfrentan situación de riesgo para discutir medidas a adoptar que el gobierno haga entrega inmediata del informe final con los resultados de la experiencia piloto sobre medidas de protección colectiva así como un plan a implementar que sea consultado con los líderes y la organización que Colombia firme y ratifique la convención interamericana contra el racismo discriminación racial y formas con esas de intolerancia adoptada durante la asamblea de la OEA del 2013 solicitar la relatoría de pueblos abrodescendientes una de la de la comisión una visita in situ para conocer la situación de riesgo que continúan enfrentando las comunidades las organizaciones y sus líderes y por último solicitar a la comisión el otorgamiento de medidas cautelares a los 144 líderes que enfrentan situación de riesgo en el momento gracias a la de una representación de las organizaciones solicitantes por su presentación además de los testimonios que se han servido presentar ante esta comisión tiene la palabra la delegación del estado gracias señor presidente un saludo a ustedes muy cordial a los compatriotas que hoy nos acompañan queremos decirles que para nuestro país es de un inmenso orgullo esa participación esa parte sustancial de nuestra nacionalidad que es esa cultura que ustedes representan esa diversidad esa sabiduría eso enriquece y nos genera orgullo satisfacción y deseos de trabajar por el país en esa patria multiécnica que tenemos cerca de un 10% de nuestra población afrodescendiente es una gran oportunidad para todos nosotros para crecer más como país no aceptamos de ninguna manera las formas de discriminación quiero decirles que Colombia siendo presidente del consejo jurídico y político de la OEA fue el país que impulsó el que luego de más de 10 años saliera adelante esa nueva convención en la lucha y exclusión de toda forma de discriminación ya seguirá su curso normal en el perfeccionamiento y quiero decirles además que la última reforma presidente de nuestro régimen económico establece que las regalías el gran ahorro del país de las regalías va a ser orientado hacia las zonas más pobres precisamente hacia el pacífico colombiano donde hay tanta desigualdad e injusticia donde hay tantas necesidades de esa buena aventura que decía la vicepresidente y ese va a ser un cambio sustancial en el país en este orden de ideas pero todas esas tragedias que ustedes han mencionado que nos conmueven pues precisamente por eso el gobierno está tratando de encontrarle una salida política a ese conflicto armado y quienes no se sometan a una salida política han de ser sometidos con la energía y el pulso y la fuerza legítima del Estado porque todas esas atrocidades solo las resolvemos modificando estructuralmente ese problema terrible de la violencia que tiene nuestro país en los últimos años y ese monstruo de tantas cabezas tenemos que doblegarlo entre todos y por eso agradecemos igualmente a la comisión la compañía y el entendimiento de los esfuerzos que hace nuestro país para resolver estructuralmente ese conflicto después nos quedarán muchos años a todos esperamos para seguir trabajando para convivir para resolver los temas de inequidad de manera pues que hecha esa salvedad doctora María Paulina nos ilustra sobre el tema de derechos humanos en este particular muchas gracias señor presidente señoras comisionadas un saludo muy especial a Marino a Erlendi y a Bernardo sin duda alguna el ministerio del interior reconoce con dolor el impacto desproporcionado que el conflicto armado ha tenido sobre la población afrocolombiana raizal y palenquera en Colombia desde el viceministerio para la igualdad y la participación de los derechos y en atención a lo que acaban de mencionar nuestros compañeros peticionarios estoy haciendo a través de esta alocución un pronunciamiento público de respaldo y reconocimiento a los defensores y defensoras de los derechos de la población negra como lo es afrodes pronunciamiento que me comprometo desde el viceministerio que está a mi cargo en este momento a hacer de manera pública una vez regresemos a la República de Colombia en segundo tema y como quiera que las inquietudes de los peticionarios se refieren al tema de amenazas y medidas de protección individual y colectiva he dispuesto en este momento con la aquiescencia del doctor Andrés Villamizar la celebración de un CRM especial para el análisis de las medidas de protección reunión que con mucho gusto realizaremos transcurrido un mes tal como lo ha solicitado el compañero Marino en tercer lugar quisiera decir que a través del programa presidencial para los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y la dirección de derechos humanos del ministerio del interior también nos comprometemos a hacer las diligencias necesarias para que el trámite de la convención americana contra el racismo y la lucha contra todas las formas de criminalización se surta directamente desde la presidencia de la república efecto para el cual presentaremos informes periódicos sobre su curso ante la honorable comisión por último y para darle la palabra a mis colegas de gobierno quisiera informar a la comisión que en cumplimiento del compromiso que el gobierno colombiano asumió en la audiencia realizada el 14 de marzo de 2013 audiencia que fue promovida por el colectivo de mujeres de proceso de comunidades negras PCN se realizó efectivamente una estrategia interinstitucional para la judicialización de casos y atención integral a las víctimas de violencia basada en género tal como lo acordamos en esa reunión cedo con esta última frase la palabra a mi colega Andrés Villamizar escucha la viceministra el señor director de protección presidente y estimados amigos y amigas de Afrodes la unidad nacional de protección ha venido trabajando en el fortalecimiento a la atención y protección especial a la población afrocolombiana raizal y palenquera a través de una permanente interlocución con las comunidades y las organizaciones que las representan entre ellas Afrodes quien solicitó la presente audiencia este escenario nos permite mostrar con claridad la forma como hemos trabajado con la comunidad afrocolombiana en Colombia lo hacemos a través de la implementación de medidas individuales de protección y de medidas colectivas de protección solamente para mencionar la atención y protección que hemos dado a la organización Afrodes nos permitimos señalar que hemos realizado 91 evaluaciones de riesgo de las cuales se han derivado recomendaciones de medidas de protección especial para 35 personas como lo mencionaron los peticionarios en virtud de riesgos con ponderación extraordinaria y 56 con recomendaciones de medidas generales de seguridad a través de otras instituciones teniendo en cuenta la ponderación del nivel de riesgo ordinario estos casos son sujetos de revisión permanente a través de reuniones que se realizan entre los dirigentes de Afrodes y una asesora del despacho del director de la UNP debemos señalar que en algunos casos la unidad nacional de protección no ha logrado contactar a quienes solicitan protección y en estas ocasiones hemos solicitado los buenos oficios de Afrodes para poder comunicarnos con estas personas por otra parte queremos señalar que la UNP continúa avanzando en el diseño y construcción de la metodología que nos permitirá realizar evaluaciones de riesgo colectivas hemos hecho un importante énfasis en que en este proceso se han tenido en cuenta las comunidades afrocolombianas para el efecto hicimos seis pruebas piloto de la mano con Afrodes cuyo propósito era precisamente documentar las variables que debería tener en cuenta el instrumento de manera que se pudiera evidenciar riesgos especiales a las cuales estén sometidas esta población las pruebas que se realizaron en municipios receptores de población desplazada afrocolombiana y en municipios con alta densidad de población afrocolombiana conforme al cronograma que hemos diseñado en el próximo mes de diciembre estaremos presentando a la corte constitucional colombiana esta herramienta que valga decirlo a la comisión no es solo el fruto de la construcción concertada con población afrocolombiana sino también con otras poblaciones a quienes aplicaremos este enfoque diferencial tales como población indígena y mujeres quisiera hacer un breve recuento de la ruta de protección que hemos iniciado y destacarle a la honorable comisión que con pocas organizaciones hemos tenido un trabajo tan profundo fructífero y dedicado como lo hemos hecho con Afrodes de estas cerca de 100 solicitudes de protección como se mencionó 35 han sido ya ponderados con riesgo extraordinario ha habido 56 con riesgo ordinario pero es importante destacar que cerca de 35 solicitudes no se ha podido iniciar la ruta de protección esto se lo hemos comunicado al compañero Marino Córdoba y a la dirigencia de Afrodes según comunicación telefónica directa con los solicitantes estos informan que no han sido objeto de amenazas o que las mismas derivan de problemas personales en otros casos manifiestan que no han sido objeto de amenazas desde hace varios años y en otros casos no ha sido posible contactar a las personas como lo mencioné anteriormente por lo que hemos propiciado los buenos oficios de Afrodes para ubicarlas quiero mencionar muy rápidamente y para terminar comentarios sobre lo que se manifestó de parte de los peticionarios por un lado la lentitud en implementar la herramienta de instrumento colectivo hemos tenido varias reuniones con Afrodes donde hemos tratado de explicarles que el ejercicio piloto que realizamos con ellos no se trataba como tal de una evaluación del riesgo colectivo de Afrodes sino de un piloto utilizado para construir esta nueva herramienta que no existe en este momento en Colombia y que creemos va a ser muy útil como herramienta complementaria a las valoraciones de riesgo individual yo con mucho respeto y mucho cariño me apartaría de la apreciación que manifestó Marino sobre en cuanto a que la asignación de la protección sea dado por presión del gobierno o el congreso de los Estados Unidos nosotros de manera autónoma y con un pleno convencimiento y convicción en la necesidad de proteger los derechos humanos de la población afrocolombiana hemos tenido este trabajo de varias semanas y varios meses con afrodes también es importante destacar que los estudios de riesgo que hacemos son validados por un organismo colegiado donde tienen asiento tanto la unidad de víctimas como organismos que no son parte del gobierno nacional es decir los organismos de control como son la fiscalía la procuraduría y la defensoría del pueblo y que tenemos pleno convencimiento que este comité valora estas solicitudes de protección y valora el riesgo de estas personas con todo el cuidado y todo el rigor también una breve mención al tema de las insuficiencias de ciertas medidas yo no creo que sea útil ni sea sano demeritar la protección que se le da a las personas que no reciben por ejemplo un vehículo blindado y escoltas cabe destacar que la gran mayoría de los protegidos de la UNP tienen medidas que no incluyen vehículo blindado y escolta y creo que no puede hacer carrera la apreciación según la cual quien no tiene un vehículo blindado no está debidamente protegido el comité tiene en cuenta las condiciones particulares de cada caso para asignar este tipo de medidas y pues haciendo eco lo que dijo la doctora María Paulina nos comprometemos a hacer la reunión especial en el marco de un CRM especial para Afrodes para hacer seguimiento a todas estas casos de solicitudes de protección y destacar que en más de tres reuniones que hemos tenido con Afrodes hemos planteado y presentado a ellos los resultados del estudio piloto de construcción de la herramienta de riesgo colectivo y por supuesto confiamos en que esta herramienta estará lista siempre y cuando la honorable corte constitucional la avale en una sesión antes de terminar este año la doctora Iris Marín de la unidad de víctimas y jefe igualmente de reparación muchas gracias buenas tardes en primer lugar quisiera hacer referencia al tema de la implementación de la ley de víctimas y sus decretos ley complementarios como es de conocimiento de la comisión y de los peticionarios en Colombia existe un decreto con rango legal específico para las comunidades negras afrodescendientes palenqueras y raizales que es el decreto ley 4635 este decreto ley fue objeto de consulta previa con los representantes de las comunidades negras y entró en vigencia en diciembre del 2011 luego tiene menos de dos años de expedición este decreto ley al igual que las otras herramientas legales se expide bajo conocimiento de la continuidad de un contexto de conflicto armado interno creo que esto es importante resaltarlo dado el hecho de que reparar y implementar medidas de atención y reparación a víctimas en medio del conflicto armado establece unos retos específicos que ningún país del mundo digamos ha enfrentado porque generalmente los procesos de reparación se dan con posterioridad al cese de las hostilidades o al levantamiento de regímenes autoritarios o dictaduras en Colombia decidimos hacerlo con lo cual tenemos que dar una atención integral que permita respuesta a las diferentes necesidades de las víctimas que a la vez que tienen derecho a la reparación tienen necesidades de protección y asistencia humanitaria inmediata respecto de la afirmación según la cual el decreto ley 4633 perdón 4635 no ha tenido ninguna implementación yo quisiera señalar algunos avances en la ejecución de esta medida legislativa en primer lugar se han creado dos instituciones se han creado tres instituciones específicas para la implementación de estos decretos dos de las cuales tienen direcciones específicas de etnias la unidad para las víctimas y la unidad de restitución de tierras tienen una dirección de cada una de sus cinco direcciones misionales que tienen personal específico dirigido en exclusiva y de tiempo completo a la implementación de la ley en materia de comunidades étnicas en particular en lo que tiene que ver con las comunidades negras y afrodescendientes ya hemos avanzado en el registro como víctimas colectivas de más de una docena de comunidades negras afrodescendientes o raizales que se encuentran reconocidas por el estado colombiano y en el registro como víctimas colectivas es decir víctimas que no solo han sufrido hechos individuales sino que se parte del hecho de que esas afectaciones individuales han trascendido lo colectivo y han generado daños culturales a estas comunidades en particular por ejemplo con el proceso de comunidades negras hemos adelantado la concertación de un plan de reparación colectiva que sin embargo pues ha tomado más del tiempo que esperábamos en este proceso debido a que ha habido diferencias entre algunos de sus líderes que estamos trabajando de la manera más consensuada y amplia posible para lograr que todos los líderes de los diferentes sectores del proceso de comunidades negras puedan estar de acuerdo con el plan de reparación colectiva formalizar un proceso de consulta previa e iniciar su plan de implementación igualmente hemos iniciado una agenda de trabajo con mujeres afrodescendientes dirigida a la socialización del decreto ley 4635 y del programa de atención en salud integral y psicosocial a las víctimas del conflicto armado PAP-CIVI esta jornada se inició el 7 de octubre y es la primera de varias jornadas específicas con mujeres dirigidas con mujeres negras pertenecientes a afrodes ya para terminar quisiera dejar por fuera de toda discusión que para el gobierno colombiano la consulta previa es un derecho legítimo de las comunidades étnicas que no solo nosotros no estamos en la calidad ni en la posibilidad de objetar como derecho sino además lo vemos como un proceso que va a permitir construir lazos de confianza y respeto entre las comunidades étnicas y el Estado colombiano por consiguiente de ninguna manera lo hemos visto como un obstáculo a la implementación del proceso de reparación colectiva a comunidades negras sino al contrario como la base de la legitimidad del proceso estamos en disposición igualmente desde la unidad de víctimas de acompañar la reunión que si bien es de protección sabemos que se puede complementar con otras medidas de las que dispone la ley así como en cualquier otra actividad de interlocución que pueda permitir avanzar en este proceso gracias doctora Elka de Fiscalía por los temas tratados en cumplimiento de la constitución política que consagra los derechos fundamentales de las poblaciones afrodescendientes y demás que son de protección constitucional reforzada la Fiscalía General de la Nación viene adelantando una política pública o una política criminal de acercamiento a esas poblaciones especialmente a las poblaciones indígenas afrodescendientes LGTBI y todas las demás que han sido y siguen siendo objeto de discriminación en nuestro país en esa medida se han adelantado mesas de trabajo se están desarrollando políticas o estrategias de investigación de los delitos de los cuales han sido víctimas la población afrodescendiente pero debo señalar que en lo relacionado con la manifestación que en esta audiencia ha hecho la peticionaria de haber sido atendida de manera incorrecta por una funcionaria de la Fiscalía General de la Nación como también es política nuestra de que la Fiscalía es una entidad pública conformada por servidores públicos que están al servicio de la comunidad se tomará las medidas pertinentes porque no está bien desde ningún punto de vista que un defensor de derechos humanos sea tratado repito de manera incorrecta por un servidor público de la Fiscalía General de la Nación Gracias a la delegación del Estado por su presentación ciertamente ha sido de motivo es motivo de especial preocupación para la Comisión Interamericana recibir la información y los testimonios sobre las agresiones de que han sido sujetos los diversos líderes y lideresas afrocolombianas y en este sentido pues invitaríamos y se ha manifestado la importancia se ha destacado la importancia de garantizar el ejercicio del derecho a defender los derechos que ha postulado la Comisión Interamericana y que es central salvaguardar con el objeto de reconocer su labor fundamental en una sociedad democrática y para la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de Derecho de ahí que le damos también saludamos el reconocimiento que se hace aquí y también el hecho de que sea central que al máximo nivel se pueda hacer en el ámbito nacional en cuanto a este derecho que de las líderes y lideresas afrocolombianas para defender los derechos humanos ciertamente también tomamos nota de las diversas peticiones que se han formulado a la Comisión y que serán ponderadas por el Pleno de la Comisión es claro que por lo que se refiere a la medida solicitud de medida cautelar rogaría que se haga llegar la información correspondiente tengo entendido que ya hay algunos planteamientos pero que en general si va a ser respecto de una población mayor que se sirva a proporcionar a través de la Secretaría Ejecutiva que como ustedes conocen a través del grupo de protección que reciba la información correspondiente es también claro que pues si saludamos esta disposición de que haya una fecha que una de las peticiones sea la celebración de un diálogo en Colombia y que hay esta receptividad de que efectivamente dentro del próximo mes se pueda realizar y que también pues lo que se nos informa que se están adelantando casos en cuanto a la combatir la impunidad respecto de ciertas agresiones de que habían sido sujetas mujeres afrocolombianas que también seguimiento a la audiencia pública que tuvimos en marzo de este año es una información que saludamos y agradeceríamos que nos la pudieran brindar es información más precisa sobre el particular además del otro aspecto que se señala de apertura para la reparación un plan de reparación colectiva de manera concertada y que entendería que sería también sujeto del diálogo que se celebraría es muy importante pues que también de las agresiones que se nos han informado que también la fiscalía ejerza la indagatoria con la diligencia debida porque como lo hemos expresado la comisión y es claro que uno de los aspectos que más lesiona al ejercicio del derecho a defender los derechos humanos es precisamente la impunidad de quienes son víctimas de alguna agresión yo consultaría tanto a las organizaciones peticionarias como al Estado si en cuanto a la identificación de las principales fuentes de riesgo las fuentes o sea del origen de que puede propiciar esta situación de riesgo para líderes y lideresas afrocolombianas si ustedes consideran que son fuentes diferenciadas respecto de lo que puede ocurrir con otros líderes o lideresas sociales o no o sea por el por razón de que si ustedes estiman de que debiera también que haber alguna medida diferenciada también de protección lo lo someto a su consideración y en su caso cuáles serían estos no es una información que en este momento nos brinden pero que en su oportunidad le pudieran dar a la comisión interamericana con independencia que en sus reuniones de trabajo también se analice este aspecto y también le consultaría si en el ámbito de la unidad nacional de protección hubiese personal de también personas afrocolombianas que participan precisamente en los estudios de valoración de riesgo y la determinación de las medidas de protección para asegurar también la receptividad le cedería el uso de la palabra a la relatora para personas afrodescendientes de la comisión la comisionada Rosemary Antoine Good afternoon I wanted to say first of all how significant it is that you the petitioners are here it's very very important we have not had enough hearings on this issue and indeed enough hearings generally on raptorship which are related to rat worship and I wanted to thank you for coming here to represent the thousands of afro-descendants in Colombia and to engage with us in the commission because we very much wish to engage with you and to help give you a voice on this very important issue so I think that in itself is progress and very significant for the commission and thank you and also for personal sacrifice in particular because of the threats which you've outlined and that even coming here might be even probably hopefully not but even endangering your lives further so thank you very much for that it is not a new story because we did as I've said before have a visit to Colombia last year and it was for me personally as a very disturbing experience because we visited several of areas where we have many persons of African descent and it was extremely moving to not just to hear but to see the conditions in which persons of African descent still live in Colombia it would seem to be by far the poorest sector in Colombia in some ways because of the very deep problems of the impact of the armed conflict and because of this location those were two of the most important reasons for that I'm happy to hear that the government has acknowledged this and it's important that the petitioners are not here to say that the government is engaging in any deliberate policy of discrimination or racism we know this and that is not what is being said but we do know that in terms of human rights and probably any offense really it's not only about direct actions or deliberate actions of the state but also omissions if you like and also because of the delays and obstacles in the sort of plans that have been put forward so it seems to me very much a story of not just neglect but a story of defect or defects let's put it that way because even when I was there in Colombia and I'm still hearing it a lot of the problems that have been experienced despite the good policy and the good laws that are in effect and perhaps the good intentions a lot of the problems appear still to be that some of these policies and plans are out of sync with and out of touch with the very constituents the persons of African descent they have said so before and they're still staying so today I mean they're not asking for meetings that they seem to be at odds and I think that is still something that needs to be rectified and I'm very sad to learn and to read in the brief that we had that the Afro descendants believe the situation has worsened we have had actually perhaps more press releases on this issue in recent times and before reporting on some of the murders that have taken place so it is really a serious indictment and of course involving some of the worst forms of human rights violations not just dignity and personhood and their rights to assembly and to associate and live in peace and harmony but also rights to life so very very serious issues and it would seem despite the intervention by the very constitutional courts of Colombia which have made pronouncements still great difficulties with the justice system where it will seem to me that there's almost still a level of invisibility by the persons of African descent so still a very steep hill to climb and I'm particularly concerned about the delays because in terms of justice it's no less significant or no less indictment if the wheels of justice appear to be turning so slowly that they are rendered ineffective so that's what I meant about the effects etc. so that at the end of the day clearly this particular hearing is mainly about protective measures in terms of the very lives of the persons at stake and we can't go any deeper than that and there still seem to be very deep structural issues in the society I would ask the state for instance if they're not already engaged in doing so as one of the measures as you go forward to have greater public dialogue on this issue of discrimination on the basis of race in Colombia to lead the way or to assist the African descendant community in doing that to sensitize persons in Colombia about that but also we heard before and I'm hearing again that some of the very protective measures are defective in some logistical ways and they have described in details some of it already and I'm sure we'll get more information and I would like more information in greater detail as to the effects of the actual protective measures so even when the state is attempting to protect it is not effective because of these particular issues I would like more information in writing in particular on that but as I said it's not a news story and also to encourage the state to endorse what was being said about the need for a meeting I was actually very disappointed to learn though that the state is still saying that they need to assess because I would have thought that we've had so many complaints about these particular problems that the assessment should already have taken place but nevertheless if there's a will to reassess that is to be encouraged and also to endorse what was said about and to give my own support not in relation to precautionary measures please go along with that and I would ask also when we issue precautionary measures which I have no doubt we will that they are implemented adequately because we heard problems about the implementation and precautionary measures in the past and that it not be stymied by again those logistical problems and I'd also give finally my commitment in terms of the rapidorship to do a report or to include in our report some of these issues that you have raised in terms of protective measures gracias comision la vicepresidenta rosa mario ortiz muchas gracias muchas gracias por por el tema y la información que nos están trayendo a la comisión y tengo una sola pregunta siendo ustedes líderes personas que han sido desplazadas que viven en ciudades grandes cuáles son los intereses detrás de grupos armados como el de rastrojos u otros que justifiquen no no justificar no es la palabra que que expliquen por qué le siguen persiguiendo aún estando lejos del lugar de origen para quién está trabajando los rastrojos en la persecución a ustedes pregunto esto si lo quieren decir lo dicen o si no nos pueden dar información después pero pensando en las causas para que no sólo el estado se preocupe de proteger la vida de ustedes como líderes sino las causas que les llevan a ustedes luchar como líderes para encarar esas causas que pueden estar siendo las que están llevando a su persecución entonces si me lo que puedan compartir muchas gracias gracias vicepresidenta tiene la la palabra los peticionarios evidentemente han sido varias las preguntas que se han formulado y el tiempo asignado para esta audiencia es muy limitado les está a punto de concluir les rogaría que en tres minutos pudieran dar algún comentario final y será bienvenida la información complementaria que se deseen proporcionar a la comisión yo quiero reiterar nuevamente a los a los comisionados su interés por tomar este este caso nuestro y especialmente por la audiencia evidentemente hay una serie de situaciones que están pasando en el país que por el tiempo no podemos explicar pero lo que hemos querido hoy es simplemente traer como parte de esta y invitar al gobierno nacional a continuar el diálogo nosotros hemos solicitado el diálogo directo con el gobierno nacional no ha sido el gobierno hacia nosotros nosotros hacia ello eso quiere decir que tenemos voluntad para avanzar hay una serie de hechos y lo que mencionábamos especialmente los casos recientemente hemos tenido cuatro casos de cuatro líderes que han estado en una situación de vulnerabilidad y de desatención de parte de la UNP para tratar sus temas entre esos casos hay uno de un compañero que no está aquí ahora que es de Cali se llama Diego Balanta él sufrió una digamos un ataque fue fracturada su mano cuando trataron de tal vez secuestrarlo pudo salir ileso de eso pero su mano está fracturada eso fue a principios de septiembre cuando se presentó la situación y cuando inmediatamente reportamos el caso a la unidad nacional de protección la unidad nos respondió un mes después cuando esa persona solo necesitaba sacarla de un lugar para salvar su vida pudimos hacerlo eso en otras situaciones que quisiera mencionar también rápidamente que el doctor villamizar ha mencionado los casos para nosotros es muy preocupante que si fuimos a la zona afrodes y la unidad nacional de protección acompañados con la embajada de estados unidos con digamos la usa y otros funcionarios de gobierno dirección de comunidades negras asuntos la alta consejería para asuntos de la presidencia para asuntos afrocolombianos raciales y palenqueros a hoy cuando hicimos el recorrido de febrero a marzo y la el acuerdo era que se entregaba un informe un mes después a hoy no se tenga un documento doctor villamizar que indique que pasó en el recorrido no es una copilación de normas como nos presentaron en una reunión porque esas están ahí queríamos saber básicamente que está pasando en la zona con los líderes para luego trabajar en el decreto ley pero también mirar la situación de seguridad o de riesgo de los líderes y eso no ha pasado y ya llevamos siete meses en el otro caso es el de los líderes nosotros tenemos nuestros datos por la información que ustedes mismos nos han suministrado es que de los 144 casos 32 tienen tienen medidas de protección vigente 59 de ellas están en proceso de verificación 11 han sido declaradas ordinarias 19 de ellas no son recientes o no o no son relacionadas con el rol de liderazgo 15 de ellas no se les no se les pudo contactar una de ellas no tuvo disposición para hacer entrevista dos de ellas no registraron información y cinco fueron de vuelta afroes ha ofrecido los buenos oficios para contactar a las personas que la unidad no ha podido pero cuando se le llama a una persona por teléfono y se le pregunta si usted tiene riesgo por teléfono la gente por supuesto que va a decir no porque nadie sabe quién está detrás de un teléfono y es ahí donde hemos ofrecido los buenos oficios para pasar del teléfono a una entrevista directa con el afectado y eso todavía no se ha dado a través con la unidad nacional de protección entonces son como hechos por último quisiera hacer referencia a lo que la comisionada estaba mencionando que nos parece muy importante y acogemos muy bien sus recomendaciones también la disposición de poder incluir en un reporte la situación nuestra eso nos parece bastante interesante había una pregunta con relación al origen de los riesgos nosotros la mayoría de los casos que se han denunciado han sido presentados con nombre indicando nombre inclusive de las personas y de los grupos armados que corresponden digamos a los sitios donde han ocurrido los hechos bernardo lo decía en su presentación y en su denuncia quien fue la persona que lo ha estado buscando y los actores armados la mayoría de los casos hemos presentado esas denuncias también queremos agradecer digamos la agradecer no estar dispuesto en comunicarnos con el gobierno nacional para adelantar la primera reunión del CRM bienvenida la propuesta estamos ahí dispuestos y vamos a a ponernos en contacto para hacer esa primera reunión el próximo mes con todos los líderes de afrodes que están siendo afectados los 144 casos que hemos presentado aquí rápidamente nada más para decir que estamos dispuestos a ofrecer a la excelentísima comisión interamericana de derechos humanos información complementaria con base en las preguntas hechas por ustedes en el transcurso de dos semanas tiene la palabra presidente gracias nosotros queremos reiterar que el estado colombiano ha pasado de la norma a los hechos se ha conjugado mucho el verbo estigmatizar hoy en distintas acepciones y la verdad no queremos que quede la inquietud de que nos quedamos en declaraciones en primer lugar hemos reconocido que uno de los grandes afectados en el conflicto es esta población afrodescendiente y una de las políticas quizás sin precedentes a nivel mundial es la unidad de víctimas de Colombia donde hay políticas muy concretas de atención de estas víctimas aquí ya se ha expresado igualmente en el tema de recuperación de tierras y en el campo económico nosotros les haremos llegar a un informe de lo que va a significar la reforma de regalías de inversión en el pacífico colombiano hay una gran desigualdad acumulada una deuda histórica muy grande pero hay una gran política que va a significar una inversión sin precedentes en estas zonas de manera que la haremos llegar para los efectos pertinentes doctor Andrés bueno muy brevemente simplemente hacer un par de precisiones y aclaraciones para que no quede como esa preocupación en cabeza de la comisión de ninguna manera Marino le pedimos a la gente que identifique su riesgo por teléfono por supuesto que no la único propósito de la llamada es establecer un contacto verificar datos y pedir que nos envíen información relevante todos los estudios de riesgo se hacen con entrevista personal en presencia de la persona en el lugar fecha y hora que la persona manifiesta las únicas verificaciones que hacemos por teléfono son para los trámites de emergencia precisamente porque cuando se detecta un riesgo inminente hay que actuar en cuestión de minutos y de horas y no de días y no da espera para concertar una cita pero todos los estudios de riesgo que manifestamos se han hecho con entrevista personal y por supuesto no se le pide a la persona identificarse por teléfono sus situaciones de riesgo por la debida reserva que esto debe tener insisto en que el estado colombiano en particular la unidad nacional de protección ha atendido adecuadamente todas las solicitudes de protección de afrodes entendemos que para la organización a veces la respuesta no sea la que esperan no sea al todo satisfactoria eso lo entendemos y seguimos como lo mencionaba marino con las puertas abiertas para mantener el diálogo y la interlocución para buscar soluciones de antemano les decimos que lamentamos los casos en los que la respuesta que se da no sea la esperada pero la atención ha sido debida ha sido oportuna y quiero terminar con esto reiterando que creo que pocas organizaciones defensoras de los derechos humanos como afrodes ha recibido la atención porque así lo merecen porque conjugan dos de las poblaciones más vulnerables en Colombia y de mayor victimización que son la población afrocolombiana y la población desplazada seguiremos este trabajo con ellos con el apoyo como lo han mencionado de la embajada de los Estados Unidos en Bogotá y con la AID del Departamento de Estado para seguir adelante y sacar adelante nuestros compromisos y le doy brevemente la palabra a la doctora María Paulina Riveros Gracias Presidente muy brevemente y en punto a lo que acaba de señalar el embajador con el ánimo de descender un poco el tema de la norma a la realidad y en punto también a la intervención de la honorable comisionada Antoine yo quisiera hacer referencia también a uno de los hechos más importantes que ha ocurrido en Colombia en relación con la población afrocolombiana raizal y palenquera que es el congreso nacional autónomo del pueblo negro afrocolombiano raizal y palenquero repito sin perjuicio de que esta audiencia es únicamente a instancia de una de sus organizaciones con la ley 70 de 1993 a través de la cual la población afrocolombiana alcanzó la formalización del territorio el autogobierno co-gobierno identidad y posibilidades propias de desarrollo se creó la consultiva de alto nivel espacio máximo de interlocución entre el gobierno nacional y las comunidades negras afrocolombianas raizales y palenqueras luego de un larguísimo proceso de consolidación en el que se presentaron fracturas en la interlocución étnica por tan complejo tema como el de la representación de manera que alcanzara todos los sectores comunitarios no solamente aquellos que tuvieran un título colectivo y que generó pronunciamientos judiciales de los más altos tribunales del país el último la sentencia de tutela T823 de 2012 de la corte constitucional que ordenó al gobierno nacional inaplicar el sistema de interlocución con el gobierno nacional consultiva de alto nivel por considerarlo restringido a iniciativa del presidente Juan Manuel Santos Calderón se identificó un mecanismo de interlocución de la mayor amplitud posible que involucrare a toda la afrocolombianidad en el primer y más importante reconocimiento de esta como pueblo autónomo el congreso nacional autónomo del pueblo negro afrocolombiano raizal y palenquero concretado tras el desarrollo de un proceso repito autónomo de concertación intraétnica de comunidades negras en el marco de la tercera asamblea de consejos comunitarios y organizaciones étnicas del país será bienvenida la información por favor muy bien 20 segundos por favor simplemente que de este congreso salieron 109 delegados que conformarían esta consultiva que han sido convocados por el señor ministro del interior para el próximo 14 de noviembre a su primera reunión muchas gracias muchas gracias nuevamente tanto a las organizaciones peticionarias como también a la digna delegación del ilustre estado de colombia quiero señalar que será bienvenida la información que se sirva proporcionar sobre este tema que lo mantendrá en su agenda la comisión interamericana con motivo de la situación de los líderes y las lideresas afrocolombianas y también si me permiten un comentario con la presente sería la última de las cinco audiencias públicas convocadas con respecto de Colombia en el presente periodo de sesiones quiero dejar constancia que para la comisión interamericana ha sido sumamente apreciada la calidad profesional y el compromiso mostrado por numerosas organizaciones defensoras de derechos humanos que han acudido a estas audiencias y incluso también a otras ocho reuniones de trabajo que tuvimos ayer en donde se han abordado importantes y trascendentes temas sobre la situación de los derechos humanos en Colombia igualmente quiero expresar un reconocimiento al gobierno del estado de Colombia por la manera también por la manera tan profesional y con gran nivel y calidad de funcionarios que han participado en a través de una delegación amplia pero que le ha permitido también a la comisión interamericana recibir información relevante y pertinente para también acompañar de una manera más efectiva la situación de los temas que han involucrado la presente audiencia evidentemente esto implica un manejo de recursos humanos movilización de recursos humanos y materiales pero que también son apreciados y que en general confiamos en que esto pueda contribuir y a que mejoramiento de la situación de los derechos humanos en Colombia máxime con los diversos acuerdos que han quedado para continuar trabajando en el ámbito interno y de ahí que la comisión estará también acompañando y dando seguimiento a todos estos temas tan importantes muchas gracias a todos ciertos ¡Vamos!